Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, nos encontramos ya en el distrito de Colca, así es, los intergalácticos regreos del Perú, aquí compartiendo con nuestros grandes amigos de los haces de boicachi también. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Saludito a todos los presentes en la transmisión en vivo, los intergalácticos regreos del Perú, desde el distrito de Colca, ya culminando este único día en esta gran fiesta de Chifle. Música 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 Así es, ya el último día, aquí en el distrito de Colca, los intergalácticos regreos del Perú, esta vez compartiendo junto a los haces de boicachi. Música 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 Música